Seguimos avanzando en esto que es Todo Pasa, nos vamos a Salta la Linda y estamos en comunicación vía plataforma MED con Andrea Pieve, presidenta del Centro de Convenciones de la provincia de Salta. Andrea, ¿cómo le va? Laura la saluda para América Tucumán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Laura. Un saludo grande a todos. Bueno, el placer inmenso de tenerla en el aire de Todo Pasa para hablar de lo reciente, ¿no? La verdad que es imponente este Centro de Convenciones allí en la provincia. Bueno, el trabajo que viene realizando la Dirección de Cultura, la Dirección de Turismo allí. Así es, estamos trabajando. Hemos inaugurado recientemente el Centro de Convenciones Cafayate y por supuesto tenemos ya hace 17 años, gracias a toda una decisión estratégica, digamos, dirigida desde el gobierno de Salta, junto al sector privado, de tener el Centro de Convenciones en la Ciudad de Salta también. Andrea, contame un poquitito más sobre a qué está destinado este Centro de Convenciones allí en Cafayate. Bueno, el nuevo Centro de Convenciones es un espacio en la ruta del vino de altura y directamente está manifestado y puesto en oferta para todo lo que tenga que ver con el turismo de reuniones. El turismo de reuniones es aquel en donde grandes grupos se desplazan para el desarrollo de reuniones, de distintas oportunidades, congresos, convenciones, ferias, exposiciones. Entonces hemos creado un espacio junto al sector privado en Cafayate para poder desarrollar esta actividad y que de esta manera también el turismo de reuniones contribuya a romper la estacionalidad, a que todo el año haya actividades, no solamente del turismo tradicional, sino de este turismo de reuniones y por supuesto contribuir a generar una mayor cantidad de fuentes de trabajo para los valles calchaquíes. Bueno, qué importante eso, ¿no? Lo que usted decía, Andrea, ¿no? La fuente de trabajo, más en una situación económica que estamos viviendo a nivel país, pero, a ver, la provincia, el gobierno de Salta, junto a su gobernador, Gustavo Sanz, poniendo énfasis en esto, ¿no? Ustedes están marcando fuerte una agenda de turismo, de cultura, dar trabajo, generar también esa conexión, esa conectividad con el norte argentino, Tucumán, Salta, Jujuy. Así es. Es una estrategia, es una decisión que se ha tomado ya desde hace, como te digo, 17 años con el inicio de lo que fue el turismo de reuniones junto al centro de convenciones Salta y que hoy se suma a la oferta, la provincia suma a la oferta nacional e internacional y regional la posibilidad de este nuevo espacio. Este nuevo espacio que además tucumanos, catamarqueños, riojanos, jujeños van a poder disfrutar dadas las cercanías regionales y poder desarrollar ahí actividades comunes a las distintas asociaciones, empresas y trabajos, digamos, que requieran un momento de encuentro y qué mejor que en Cafayate, qué mejor rodeado de paisajes, de un buen sol cafayateño, de su cultura, su música y de esa manera trabajar en eventos memorables y originales. La verdad que un centro y un espacio también como estamos viendo en imágenes mientras usted está dialogando con América, adaptable, con varias salas, un auditorio de capacidad, ¿para cuántas personas, Andrea? Ahí les comento un poquito. La parte técnica, este centro de convenciones, si ustedes están viendo las imágenes, tiene una explanada enorme que nos permite desarrollar cualquier tipo de actividad al aire libre, son 14.000 metros cuadrados en general que tiene el predio, 6.100 metros cubiertos y semicubiertos. La capacidad del edificio es para albergar a 700 personas. Esas 700 personas repartidas en una sala plenaria donde pueden ingresar 600 y en un Zoom otras 100. Ahora, en esa sala plenaria la podemos a la vez dividir en tres salones de 200 personas cada una. Podemos trabajar entonces en simultáneo con cuatro talleres, cuatro situaciones diferentes y todas, por supuesto, con los paneles móviles acústicos que hacen a la calidad sonora del espacio. Claro, bueno, el centro de convenciones, Andrea, si mal no recuerdo, ¿ya recibió la distinción marca país? ¿Esto es así? Eso es el centro de convenciones de Salta. De Salta. El centro de convenciones de Salta incorporó la distinción de marca país hace dos años. Bueno, un trabajo mancomunado también en ese momento con la actividad a nivel nacional y todos los estándares de calidad que hacen a la recepción de distintos tipos de actividades del turismo y reuniones, con lo cual nos sumamos también a esa distinción. Bueno, qué importante todo esto, ¿no? Y siguen potenciando a nivel nacional porque la semana pasada también estuvieron en la provincia de Buenos Aires, se han destacado en el turismo de reuniones. Así es, decisión del Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia de Salta a través de nuestro ministro Mario Peña y por supuesto del gobernador y el gobierno en general, de seguir participando y afianzando vínculos y en este caso en Meetup con la Asociación de Organizadores de Congresos. Estuvimos en Buenos Aires presentando desde el destino Salta, presentando las diferentes propuestas que tiene Salta para la actividad y entre ellas se hizo la presentación de Siquiero Salta, este producto Bodas, Bodas de Altura, también por supuesto en nuestro nuevo predio del Centro de Convenciones de Cafayate y el proyecto del Polideportivo nuevo que también está proyectado en la ciudad de Salta. Bueno, importante todo esto, ¿no? Seguimos uniendo lazos. Si quiero Salta, como Salta la linda, imponente todo lo que estamos mostrando. Andrea, la verdad que agradecerles a ustedes por el gran trabajo que están realizando, de una u otra manera también potenciando lo que es el norte argentino, poniéndolo en un nivel de primera. Vamos caminando siempre y buscando la excelencia junto a las provincias vecinas, al sector público y al sector privado de toda la región, a este ente norte que nos nuclea y que hace que nuestros ejecutivos, nuestros funcionarios y representantes se reúnan y desarrollen distintas políticas y estrategias para el turismo regional, con lo cual es muy importante esta potencia entre todos y esperamos que desde Tucumán también muestren interés, puedan informarse acerca de las posibilidades que Cafayate en este caso les ofrece y de ahí poder vincularlos y desarrollar distintas actividades importantes de toda índole, sociales, asociativas, corporativas. Vamos a estar con mucho gusto vinculándonos y trabajando por la región y también para generar conocimiento, generar networking y generar fuentes de trabajo porque de eso se trata un poco también, conectar en todo sentido.